¿Hay fútbol, Bernardo? ¿Todavía no los tenés? ¿Los partidos sí, Carlitos? Sí, tenemos fútbol el sábado, que arranca a las 17.45, Tigre Racing. Después tenemos a las 20, el mismo día, Atlético Tucumán-River. Ajá. Después el domingo, fin de semana, puro fútbol va a ser. A las 20, en Liniers, Vélez, que viene a eliminar a Lanús, recibe a Boca. Vélez-Boca. Qué buen partido es. El bicho de la paternal. Y Argentinos con gimnasia. Y en la gimnasia que viene hard, en el camino de defensa. Sí, exactamente. El equipo de Hernández y Ortiz, gimnasia, jugando contra argentinos en la paternal. Y van a estar esas llaves, la llave de Vélez-Boca es extraordinaria. Sí, muy buen partido. Es extraordinaria. Lamento muchísimo que no estemos hablando de Aldo Sibis jugando frente a Atlético Tucumán. Es una pena, está bien, justo le tocó. Estas cosas que a veces también te marcan el destino, ¿no? Porque vos terminás el campeonato en una posición tan finita, tan finita, porque un punto más, un punto menos, te marcaba la diferencia de no jugar con River, por ejemplo. Sí, sí. Y justo te tocó River en la siguiente fase, después de dejar en el camino central, y ya se complicó la historia. Pero no era una copa que te termine aislando ya de antemano tan, pero tan repentinamente como sí le terminó pasando a Aldo Sibis, que se tuvo que enfrentar con River. Después cualquier otro rival, cualquier otro rival, para colmo después Aldo Sibis perdió como perdió, y eso hizo que la cuestión sea más traumática, pero cualquier otro rival te hubiese permitido. Mirálo, mirálo a Gimnasia, que lo terminó eliminando a Defensa y Justicia muy bien, porque le ganó muy bien los dos partidos, y ahora va a estar jugando con Argentinos, y si es otra llave muy pareja, que si por esas cosas de la vida el equipo de La Plata llega a pasar de ronda, se va a encontrar en semifinales. Por más que después te toque boca a Vélez. Es más, si el equipo de La Plata, hablamos de Gimnasia, le gana a Argentinos Juniors, corre con chances hasta entrar en Copa Libertadores. Bueno, por eso te digo, es muy seductor la Copa, para colmo es un torneo que está tirado de los pelos, que lo armaron de un día para otro, pero que tiene, si querés, ese morbo propio de la definición, y cuando tiene la adrenalina de la definición, te genera esa expectativa que hasta que Aldo Sibis jugó en el Monumental, todo era posible. Después se terminó chocando con el tren de frente, y ahí la historia empezó a cambiar. Bueno, y por esa llave también se podría dar un partido en semifinal muy atractivo, como es Racing River, en caso de que los dos clasifiquen. Me parece también muy bueno el partido entre Tigre y Racing, porque Tigre terminó haciendo muy bien las cosas, si bien descendió, jugando... El otro día lo escuchaba al querido hombre de esta casa, de Radio La Red, de allí en Buenos Aires, a mi querido amigo Huito Balazón. Y Huito me decía, irónicamente, a Tigre lo tendrían que invitar a jugar en primera división el año que viene, en la próxima temporada, porque con la campaña que hizo, con la campaña que está haciendo en la Copa, como está jugando, los lleva por delante a los rivales, le juega de igual a igual en todas las canchas, va y le gana a Unión en Santa Fe, lo cachetea, se fue al descenso. Lo que pasa es que el fútbol es tan miserable en su organización, que lo que hace es quitar el promedio en el fútbol del ascenso, porque les importa un comino, salvo Barraca Central, porque el presidente de la AFA es hombre del equipo de Parque Patricios, y en primera división lo dejan. Entonces es muy injusto todo.